Bien, perfecto, lo que vamos a hacer ahora es instalar lo que es el FluidSync, el simulador que vamos a utilizar. Entonces primeramente nos vamos a dedicar a descargarlo. Les he mandado este enlace ya al grupo para que ustedes puedan descargarlo. Yo lo voy a descargar a escritorio. En el escritorio lo voy a descargar, guardar, espero que descargue. Completado esta operación vamos a abrir lo que, o vamos a descomprimir porque está en un archivo WinRAR. Entonces podemos ir minimizando, sigue, ahora sí, recién, porque ya ha desaparecido el círculo de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos acá, fíjense, ha descargado. Vamos a descomprimir. Para descomprimir, ¿qué es lo que hacemos? Doble clic en este WinRAR. Doble clic y simplemente acá le vamos a presionar el botón que dice extraer en. Presiono extraer en y aceptar. No urgen nada de acá, lo va a descomprimir en el mismo lugar. Aceptar y listo. Cerramos lo que es el WinRAR y aquí está, fíjense, se ha generado una carpeta. Tenemos entonces en orden el WinRAR que hemos descargado y la carpeta que se ha generado. Vamos a proceder entonces abriendo la carpeta del FluidSync. Doble clic. Al abrir la carpeta del FluidSync va a aparecer otra carpetita, ¿sí? Que sería esta de acá. También doble clic. Nuevamente, doble clic y llegamos a lo que son los instaladores, o perdón, los archivos de instalación y lo que es el parche para el idioma. Es sencilla la instalación. Tenemos acá, por ejemplo, el manual, que lo van a poder ver ustedes. El instalador. Tenemos lo que es el parche para el idioma inglés y el parche para el idioma español. Vamos a proceder con la instalación. En Festo FluidSync Full Version. Doble clic. Nos va a generar el permiso, sea para Windows 7 o Windows 10. Soporta tranquilamente Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Le damos sí. O sea, le hemos otorgado con eso el permiso, ¿verdad? Acá. ¿Desea instalar Festo FluidSync? Sí. Acá, Next. Acá no hay nada. Simplemente Next. Aquí se está instalando en la carpeta archivos de programa 86. Next. Next. Crear archivo en escritorio. Sí. Next. Y Install. Esperamos que se proceda la instalación. Terminada la instalación, automáticamente, acá, sí, vamos a ejecutarlo. Finish. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El programa se va a ejecutar. Si ustedes se fijan, acá ya está ejecutado el programa, pero está con idioma alemán. Sí, fíjense, el idioma está alemán. Vamos a cerrar el archivo, la aplicación. Cerramos y nuevamente nos vamos a la carpetita que la tenemos abierta acá. Y acá tenemos español, inglés. Vamos a hacer doble clic en idioma español. Doble clic. Nuevamente le damos el permiso. Sí. Y acá esto no urguen porque va a generar donde se ha instalado el FluidSIM. No urguen. Directamente Install. Esperamos y ahí está. Fíjense, se ha generado o se ha ejecutado el programa ya en castellano, en español. Y aquí tenemos ya las simbologías. Voy a abrir un poquito esto. Y acá ya tenemos las simbologías que hemos estado aprendiendo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy simplemente es instalar el programa del FluidSIM.